El titular, Fernando, felicidades por esta comparecencia muy específica. Nos gusta ver gráficas, ver datos claros, más allá de un discurso redondante o reembombante. Creo que tú y tu equipo lo resumieron muy bien. Hablaron de los más de 20 programas, de la cantidad de comidas que no teníamos información que se habían entregado. Nos gustaría visitar esta casa que mencionas, la Casa del Estudiante. Creo que sería importante que podamos visitarla y ver de qué forma apoyamos a encontrar más recursos para seguir contando con este programa. También el tema de los emprendedores. Creo que nos resaltó mucho el que haya habido un presupuesto específico para apoyar a más de 400 emprendedores. Entonces, quisiera saber qué procesos, qué procedimientos o qué información definían para ver quién es considerado emprendedor o no. Porque, como bien decías, una cosa es tener una idea, otra cosa es tener ya un negocio con un acta constitutiva, con cierto producto y hasta con ciertas cantidades de ventas. Entonces, para ese programa que se ejerció recursos, a ver qué fue lo que designaron. Felicitarlos también porque se acaba de renovar el Consejo Estatal de la Juventud. Efectivamente es el primero que tiene la paridad de género total. También se incluyeron a todos los municipios. Creo que faltaban siete municipios antes que no participaban. Ya están los siete. Y ahora el siguiente paso, que ese ya nos compete a nosotros, es el tema no del Consejo, sino de la Junta Directiva, que ahora incluya a jóvenes que estamos contemplando, entiendo, a dos miembros de este Consejo ya en la Junta Directiva. La siguiente pregunta es sobre una aprobación en ley orgánica, que es el artículo 25, que mandata al Ejecutivo del Estado, a que a través del Instituto de la Juventud presente un sistema donde se tenga acceso, como joven, como ciudadano, a todos estos programas que se están mencionando, saber qué sistema han implementado al interior o qué sistema están desarrollando para cumplir con este artículo que ya se aprobó y ya inclusive se publicó. Es cuanto. Platicamos con la diputada Trejo que la intención sería hacer el canal más abierto para responder cada una de las preguntas que hizo el diputado y poder tenerlo lo más ágil posible. En cuanto a la visita, diputado Miranda, de la Casa del Estudante, las puertas están abiertas cuando la comisión o las y los integrantes del Congreso decidan acudir a visitarlas. Está por aquí el director para que tome nota también de poder acordar con los equipos de trabajo de cada una y una de ustedes, organizar la visita, lo mejor como comisión, que vean cómo se está trabajando, las condiciones en las cuales están las y los jóvenes y de qué manera podemos hacer trabajo en equipo que beneficie a las y los jóvenes. Respecto al programa de Emprende, yo te apuesto, en la edición 2020 y para esta edición 2021, se hizo un proyecto, lo que no queríamos era salir a regalar 10 pesos. Normalmente la política de emprendimiento en el país es agarro una bolsa gigantesca y la pulverizo en apoyos muy pequeños que muchas veces no permitían a las y los jóvenes poder empezar un proyecto de negocio. Lo tomamos después de un año de planeación, este proyecto trae muchísimos años, bueno, no muchísimos años, muchísimo tiempo de planeación, pero escuchamos muchas recomendaciones respecto a lo que no había que hacer con un programa para emprendedoras y emprendedores, tomando en cuenta los antecedentes del INADEM, que se disolvió en el 2019. Y lo que hace Emprende, yo te apuesto, es abrirlo, particularmente en el 2020, ya lo corregimos en el 2021, porque también los programas se tienen que evaluar y poder mejorar. En el 2020 lo que se hizo fue agarrar 400 proyectos, 200 de zona norte y 200 de zona sur, divididos de igual manera que tenemos dividido el semáforo epidemiológico, de Tulum hacia el norte, son los municipios de la zona, y Felipe Carrillo Puerto Bacalar, José María Morelos y Otompe Blanco, corresponden a los municipios de la zona sur. Ahí se recibieron proyectos, tanto ideas y proyectos que ya estaban en ejecución, que participaron en una plataforma digital, donde pudieron estar desarrollando en una fase, son cuatro fases que tiene el proyecto, precisamente para hacer una depuración o un filtrado de los proyectos que estemos recibiendo, y evitar el sopiloteo, le llamamos nosotros, de los fondos que tienen a fondo perdido para los proyectos de emprendedoras y emprendedores. Entonces, lo que hacemos al ponerles cara, nombre y apellido, a cada uno de los proyectos es evitar estos grupos que existen, que se la viven buscando convocatorias de emprendedoras y emprendedores para pasar los exámenes y recibir los fondos. Emprende Yo Te Apuesto, entonces, tiene una fase 1, que es una fase donde ven el pitch, el famoso discurso de venta, la herramienta de venta, el plan de negocios y conceptos básicos de su negocio, como el nombre, como el diseño de un logotipo, cosas muy sencillas. La fase 2, es donde empieza lo bueno, en la fase 2, de los 400 proyectos que recibimos en 2020, pasaron 200 a la fase 2, 100 para zona norte y 100 para zona sur, que entraron a una aceleradora digital. En esta segunda fase ven contenidos de marketing digital, vieron contenidos de cómo voy a vender en redes sociales, cómo tomar fotografías de productos, cómo tener una mejor integración ante esta nueva normalidad, o ante la que era la nueva normalidad en el 2020. Tiene una fase 3, que es una etapa, en el 2020 lo que se hizo fue una etapa de mentorías, con empresarias y empresarios locales, nacionales, e incluso internacionales tuvimos mentores, en donde tuvieron sesiones de trabajo con personajes como Carlos Constanz, como Daniel Gómez, como Jordi Muñoz, que están trabajando en diferentes sectores, y a lo largo de un día, o en algunos casos, una semana, estuvieron perfeccionando sus modelos de negocio, sus planes, y hubo empresarios que me dijeron, oye, tu idea está muy padre, pero la verdad es que no vas a tener ventas por esto, esto y esto y esto. Entonces, adecua todo el proyecto. Y al final, pues en la fase 4, es un proyecto que se presenta en un minuto, le llaman el elevator pitch, que es tienes un minuto para presentar tu proyecto de emprendimiento, como si estuvieras en el elevador y te encontraras a un multimillonario, y tienes un minuto para convencerlo. Entonces, tienen esta participación. Lo que se hizo para garantizar la transparencia y evitar también el sopiloteo de estos fondos, fue transmitirlo. Toda la final de Emprende Yo te Apuesto 2020 está disponible en las plataformas digitales, está en las redes sociales del instituto, donde ustedes pueden ver, a los 40 en aquel entonces finalistas, presentar sus proyectos ante un jurado, que estuvo integrado por empresarias, empresarios, también estuvimos metiéndoles contenidos de responsabilidad social empresarial para que, pues no solamente sea la ganancia la que predomine, sino que también deje un sentido social, un proyecto de negocio. Al final, el jurado determinó con base en todo lo que se estuvo trabajando, quiénes eran los proyectos que recibieron el recurso en el 2020. La modificación para el 2021 es que quitamos la fase 3, la sustituimos por una alianza que hicimos con Amazon, en donde Amazon está poniendo $1,350 dólares para poder desarrollar un sitio web, comprar un servidor, que es una parte muy, muy cara, para poder tener también herramientas de venta en línea y el acceso a este gran vendedor, que es un gran vendedor en el sitio, en Internet. Entonces, sustituimos la fase 3 de mentorías y la fase de mentorías la retuvimos, pero ya no como una fase, sino como una etapa intermedia entre la fase 3 y la fase 4. Este año, lo único que sí modificamos es abrimos una categoría solamente para ideas de negocio, o sea, esos proyectos que suenan bien en la idea y no tiene absolutamente nada, y aquellos proyectos que ya están en ejecución y que requieren apuntalarse con capital semilla o con herramientas de emprendimiento para poder continuar y no bajar la cortina. Esa es la modificación que se tuvo para el 2021. Aumentaron también los montos que se destinaron a este proyecto, gracias a la alianza que se tuvo con el sector empresarial, para poder tener el mismo proceso. Entonces, lo que garantizamos es que los 50 proyectos que ya están publicados, los nombres, también van a tener una etapa de final en donde se va a transmitir a lo largo de 5 días, divididos en 10 bloques cada uno, para que conozcan cuáles son los proyectos que se están trabajando en Quintana Roo y una gran final que se estará haciendo de manera presencial, a la cual, por supuesto, los vamos a invitar. En cuanto al artículo 25, con el sistema de información que está en la Ley de Juventud, como bien comenta el diputado, se tiene trabajado un sistema de información estatal que ha, y también lo digo, ha sido muy complicado el trabajo institucional, porque lo que se buscó es comenzar con una transversalidad desde las áreas de planeación de la administración pública. Lo que hace el sistema que está funcionando, lo que sí es un sistema que sigue en perfeccionamiento porque requiere la participación de áreas muy, muy grandes como salud, educación, desarrollo social, todos los grandes bloques que tienen que ver con las y los jóvenes, para que reporten qué es lo que están haciendo en materia de juventudes, para que podamos tener un corte mensual de cómo vamos avanzando en el tema de embarazo adolescente, cómo podemos ir avanzando en los temas de salud mental, cómo avanzamos en la cobertura de educación. Y ha sido, en verdad, una tarea titánica que encabeza un área dentro del mismo instituto para poder llevar a cabo este sistema. El sistema existe, el sistema se desarrolló dentro del instituto sin que tampoco costara al erario un solo peso. Tenemos ahí un muy buen equipo de programadores que está trabajando con nosotros para poder tener un sistema robusto. Y lo que queremos ahora es que ese sistema que ya está funcionando, poder obligar a las áreas de planeación de las secretarías y dependencias para que reporten al sistema, porque tienen sus usuarios, tienen sus contraseñas y sus accesos, lo que queremos es que se empiece a reportar ya en el sistema, pero que también vaya de la mano con la adecuación normativa que se da a raíz de la reforma al artículo 4º y 73 constitucional, que faculta ya al Estado mexicano a poder legislar en materia de juventudes. Que ahí sí, Quintana Roo tiene un avance importante, somos de los estados que tienen la ley de juventud desde el año 2014, y que sin duda habrá que refrescar ahora con la aprobación de la Ley General de Juventudes. Sería todo. Gracias.